Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ayati Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Muy buenas noches, mi nombre es Salvatore Trippio Rosel. Bienvenidos nuevamente a esta Casa de la Constitución. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que ahora último ha sido de público conocimiento, pero muy puntualizado. En este caso es los habeas corpus. Para ello, hemos invitado a un especialista, docente universitario, que lo voy a presentar luego de la pausa. Tito Borea es un maestro al que reconocemos, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años. Y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene a cindiar el último acá, o estamos en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte. Porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual sí quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves, de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches. Mi nombre es Joel Oda Argusquiza, pertenezco a la Organización Ciudadanas y Ciudadanos. Un saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Continuando con el programa, bueno, tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, docente universitario. Muy buenas noches, doctor Sánchez. Buenas noches, Salvatore. Un saludo muy especial a los televidentes que nos escuchan. Bueno, doctor, miren, en esta oportunidad queremos tratar un tema que creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Porque en realidad se han realizado muchos temas de entrevistas y todo respecto a los avias corpus, los famosos avias corpus. Pero antes de entrar al tema de fondo es necesario saber cuál es el concepto, cómo se desarrolla, cómo se trabaja el tema de los avias corpus. ¿Usted podría darnos algunas generalidades respecto a ello? Por supuesto, encantado. A ver, el derecho, y lo digo así porque el avias corpus además de ser un proceso constitucional es también un derecho. Es el derecho que todos nosotros tenemos por la condición de ser seres humanos. Es un derecho reconocido universalmente incluso por tratados y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos. Es un derecho en tanto lo podemos utilizar cuando el escenario así lo requiera. Y es una garantía además porque constituye un mecanismo para poder accionar judicial y constitucionalmente esta situación frente a este escenario que así lo requiere. ¿Y cuál es el escenario que se requiere para activar un proceso de avias corpus o un mecanismo de avias corpus o el derecho propiamente del avias corpus? Hay múltiples escenarios en los cuales se sitúa el ámbito de aplicación de esta garantía constitucional. Por ejemplo, cuando una persona es detenida en flagrancia y excede las 24 horas establecidas por la ley, podemos plantear un avias corpus ante un juez penal. ¿Cómo se denomina este avias corpus? Se denomina un avias corpus de naturaleza reparacional o reparadora. Cuando estamos sentenciados a tres años de pena efectiva y de pronto por las inacciones penitenciarias, las autoridades penitenciarias olvidan que ya hemos satisfecho el cumplimiento de nuestra pena y tenemos tres meses, tres años y dos días. O un día o un segundo, para hacerlo más extremo, podemos plantear por exceso de detención mediante sentencia judicial firme un avias corpus de naturaleza traslativa. Imaginemos que tú y yo somos autores del delito de cohecho pasivo, de soberno. Sobornamos a un policía para que no nos ponga una papeleta, Salvatore. Entonces, ciertamente hay una investigación porque sobornar está mal. Sobornar es un delito, ¿no es así? Afrontamos una investigación, afrontamos un proceso penal, tiene 15 años el proceso penal. Tan solo somos dos las personas que estamos investigadas. Yo pregunto a la ciudadanía, ¿es justo que tan solo por dos personas un proceso que aparentemente no es tan complejo demore tantos años en una sentencia? Bueno, ahí estamos frente a la violación de todo ser humano a ser juzgado dentro de un plazo razonable. No hay proceso penal que dure 100 años, ni investigación que dure 100 años, ni ser humano investigado o procesado que lo resista. ¿No es así? Es un exceso, por supuesto. Entonces, planteamos ahí un avias cuerpos de naturaleza traslativa, que supone en definitiva plantear este derecho frente a dilaciones injustificadas en la administración de justicia, o también a nivel propiamente fiscal. Una persona no puede estar investigada durante 8, 9, 10 años sin que su situación jurídica, es decir, sin que el Ministerio Público defina si es que se formaliza una denuncia para ingresar al Poder Judicial o en su efecto este ciudadano pasa de ser investigado a ser un caso archivado. Ahora, si tenemos el derecho, ¿no? Los ciudadanos tienen ese derecho para poder interponer los avias corpus. ¿Ante quién se interpone? O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en Lima, pero para esto estoy viendo que se va a vulnerar mi derecho a la libertad personal, pero de determinado juez. Así es. ¿Este avias corpus yo lo puedo interponer en el Callao? ¿Lo puedo interponer en Guaura? ¿Lo puedo interponer en diferentes distritos judiciales? Se produce en donde reside o donde se está produciendo la lesión al bien jurídico. Si en este caso hoy me detienen irregularmente, yo directamente como afectado puedo presentar una acción de avias corpus. En su efecto, y esto es también uno de los, llamemos principios informales de los procesos constitucionales, entre ellos el avias corpus, un tercero, un vecino, tu padre, tu madre, sin que exista un poder de representación en donde yo le autorice a presentar en favor de mi derecho a la libertad, igualmente también puede presentarlo. Muchos ciudadanos, que evidentemente no tienen por qué conocer las leyes, pero para esto es importante informarles, creen que el derecho es costoso, ciertamente el derecho es costoso, se paga un abogado para que te defiendan, ¿no es así? Pero los procesos constitucionales tienen naturalezas especialmente particulares. Dada la situación de vulnerabilidad del derecho que se quiere proteger o se quiere reivindicar, las normas constitucionales tienen principios especialmente aplicados a estos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, y es importante que la ciudadanía lo conozca, es el principio de gratuidad de los procesos. Los procesos constitucionales son absolutamente gratuitos. Significa esto en la práctica o para el concepto del ciudadano, que no se paga ninguna tasa, no se paga ningún arancel, no se paga absolutamente nada por presentar una demanda de avias corpus, o una demanda de amparo, o una demanda de avias data. En particular en el caso tratado de la avias corpus. No requiere firma de letrado, es decir, no requiere firma de abogado. Puedo hacerlo yo a título de Juan Carlos Portugal, a título tuyo, Salvatore, estás detenido en la policía por homonimia, pero tú no eres el responsable del delito de robo. Entonces hay una detención irregular y justificada, avias corpus, reparador. Yo puedo representarte sin que tú me hayas autorizado, sin ser abogado, lo soy, pero imaginemos en el supuesto que no lo sea, de igualmente poder presentar una demanda a título gratuito, ante el juez penal y a título absolutamente informal. Interesante el ejemplo que acabas de poner porque, mira, a ver, hablemos para que lo entiendan muy puntual. Está detenido José. José está detenido. En ese momento está detenido José, por homonimia. Así es. Ya, son las, no sé, 3 de la mañana. Ya, 3 de la mañana. Y para ver Jorge, su primo, le dice a los efectivos policiales en ese momento, oye, no, él es una persona, no es él, ¿no? O sea, no es el ladrón que eso estás buscando, no es el requisitorado. Tiene sus datos, pero no es él el... Claro, no es él. No, pero tiene el mismo nombre. Muy bien. No, pero eso es homonimia. No, pero no, ya. Me estabas hablando de una interposición de un avias corpus que lo puede realizar cualquier ciudadano. Jorge, Luisa, Margos, quien sea. Ya, en este caso hablemos de Jorge, ya. ¿Cómo debe proceder Jorge? ¿Qué es lo que tiene que hacer Jorge en ese momento? Muy bien. Lo que tiene que hacer Jorge en ese momento es, primero, saber que no se requiere ser abogado para presentar eso. Que no les va a significar ningún costo. Te pongo en el supuesto extremo que Jorge sea iletrado. ¿Ok? Sea analfabeto o tenga como madre de idioma el quechua, como en efecto lo reconoce en nuestra Constitución. Y que no tiene una laptop o una computadora para ir donde un juez, sin importar el turno. ¿Qué hace Jorge? Acuida donde un juez. ¿Juez de turno? Un juez, independientemente del turno. No se requiere un turno. Pero en ese caso, eso es madrugada, tiene que ser de turno. Acuida donde un juez penal, que es un juez penal permanente, que siempre se encuentra precisamente a disposición de cualquier ingreso de avias corpus. Independientemente sea mañana, tarde o noche. En este caso en particular, para efectos de una ubicación, se encuentra al frente de Irauca, al lado del Ministerio Público, entre bancario y costo. Es importante saberlo porque es un juzgado penal permanente. ¿Y por qué permanente? Porque permanece en el tiempo, independientemente del horario. Es importante que la ciudadanía conozca que a las 3 de la mañana, si tienes un familiar detenido, puedes presentar tanto como en la mañana como en varios de la tarde. Se acerca Jorge y presenta esta avias corpus. Y Jorge dice, no tengo una laptop para hacerlo. No importa. Hay un principio de informalidad procesal a nivel de labios corpus. Y un principio de primacía del fondo sobre la forma. No importa qué tan lindo es tu vocabulario o qué tan linda redacción lo hagas. O en qué tan bonito papel lo hagas. El labios corpus incluso puede presentarse de manera verbal. Acudes, Jorge acude, va a mentanilla de mesa de partes. Hay un personal jurisdiccional que le atenderá a este demanda de avias corpus. Y le dirá, ¿por qué razón estás acá? La obligación de Jorge sí es identificar la persona afectada en la libertad personal y quién es la autoridad que está sometiendo a esa libertad personal. Y contextualizar de alguna manera los hechos para de alguna forma legitimar esa demanda de avias corpus. No le exigirá a este secretario o a este juez una firma, no le exigirá ninguna tasa. Y tampoco le exigirá que él lo tramite por escrito. La avias corpus también puede ser tramitada de manera verbal e incluso por medios telegráficos o a través de correos electrónicos. Esas flexibilidades permiten los procesos constitucionales, en particular la avias corpus. Y que sea más asequible la justicia, ¿no? Precisamente estos dos principios que llamemos son los más importantes en cuanto al acceso y a la comprensión del ciudadano. Informalidad procesal, primacía del fondo sobre la forma. Y también hay uno, que es el principio de preferenciabilidad. Es decir, los procesos de avias corpus se tramitan de una manera mucho más urgente. Más preferente. Más inmediata. Porque se están vulnerando derechos. Porque hay ahí un derecho a libertad individual que no puede esperar en el tiempo, sino que tiene que ser tramitada de manera urgente. De allí que la justicia y propiamente la normativa nacional cree esas condiciones favorables, gratuidad. Cree esas condiciones asequibles, sin abogado. Y cree esas condiciones más flexibles, hasta de manera verbal, para poder hacer efectivo un proceso de avias corpus de alcance a todos los ciudadanos. Ahora, ya. Jorge llegó al juzgado permanente. Ya él ya sabe que muy bien que él puede, en esta oportunidad, puede presentar un avias corpus en forma verbal. Así es. ¿Qué es lo que hace en ese momento el operador jurídico? Al momento que Jorge le dice, quiero interponer un avias corpus en forma verbal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Levantan un acta? O sea, ¿cuál es el procedimiento allí? Porque de todas maneras, ya está bien. Sí, yo sé que es gratuito. Yo llego, se está vulnerando el derecho de mi primo. Porque por homonimia lo han detenido, se está privando de su libertad. Está en la comisaría tal. Y no, no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador jurídico? Ese que está en el juzgado ahí esperando en la mesa de partidos. Imaginemos que el avias corpus se tramite en efecto de manera verbal. Que también puede ser por escrito, que es lo ideal normalmente. Pero vamos al... Al ámbito verbal. Porque normalmente todos dicen, ¿no? Por escrito se presenta siempre lo mismo. Y el papel aguanta todo. Sí, en este momento verbal. Muy bien. Acudo a ventanilla de ese juzgado. Me toman mis datos, por supuesto. Toman los datos de la persona que se encuentra privada de libertad y de la autoridad, sea policial, judicial o fiscal, o particular también, quien esté en ese momento afectando la libertad volatoria de este ser humano. Realizo una, llamemos, un contexto de los hechos. Detallo y relato qué es lo que ha pasado para que el juez pueda determinar de que en efecto existe una violación a la libertad personal o algún derecho vinculado a la libertad personal, como por ejemplo, que una persona esté permanentemente siendo torturada con el propósito de obtener una confesión. El avias corpus también se extiende y protege el derecho a la integridad y a no ser tratado de manera denigrante o humillante. No es así. Entonces, lo que hace este secretario es constatar y elevar un acta. Eleva un acta, pone a disposición del juzgado, el juez inmediatamente conoce la situación y si es que determina que en efecto existe una libertad al derecho fundamental, por tanto es legítimo el proceso de avias corpus. En casos de detención, lo que establece la ley es que el juez se constituya, es decir, vaya a esa dependencia policial para determinar si en efecto existe una persona que injustificadamente está siendo detenida por homonimia. Si la respuesta es favorable, es decir, no existe una justificación, ordena su inmediata libertad a través de la constatación igualmente de un acta. Si es que estamos en un escenario desfavorable, determinará cuál es el plazo máximo que tiene que establecerse, porque incluso, siendo la persona de requisitoriedad, no puede estar eternamente detenida. Si no, la ley le establece un plazo máximo de 24 horas para que pueda estar siendo sometido a investigación o en su efecto deberá ordenarse inmediatamente su libertad por exceso de la detención, que también es un ámbito que garantiza el avias corpus. Ahora, vamos a suponer que el juez en ese momento tiene una prisión preventiva de otro caso. Yo imagino que deben haber varias personas o varios jueces que pueden atribuirse esa responsabilidad, porque si hubieran, es cierto, es un juzgado permanente, solamente un juez lo puede ver. O sea, en este caso, uno nada más, porque imagínate, cuántas personas se les ve afectada la libertad por un tema de homonimia. Así es. Ya. El juez, sí o sí, si es verbal o no, ya sea por escrito verbal, perdón, se tiene que constituir a la comisaría. En ese caso, se levanta otro acta. Así es. Allí. Así es. O sea, no es necesario que regresen al juzgado y invitamos a resolución. Allí mismo. Allí mismo. O sea, y de inmediato tienen... Y es que, evidentemente, hay una resolución posterior, pero si es que la situación allí es tan real y cuya situación peligra o es inminente en el tiempo, lo que hace es levantar un acta para dar libertad en ese mismo momento. Ah, ok, ok. Porque es interesante. Ahora, hay otro tema que tú tocaste respecto a la confesión. Así es. O sea, cuando a una persona muchas veces lo coaccionan o lo torturan... Por supuesto. ...para que éste pueda emitir una declaración, pues, no en contra de su voluntad. Así es. Ya. Seguimos con el ejemplo... Seguimos con Jorge. Seguimos con José y con Jorge, ¿ya? Así es. En este caso, ya no es homonimia, José está en la comisaría. Muy bien. Ya en la comisaría, pero en este caso, José, sabemos que José, pues, tiene muchas veces malas mañas, pues, ¿no? Sí. Que es una persona, pues, que consume drogas todos los días, todo. Pero justo hay un operativo que está buscando quién es realmente el microcomersalizador o el, no sé, un líder, pues, ¿no? Que está comercializando a gran escala en diferentes lugares, ¿no? Así es. Ok, pero justo luego lo intervienen al consumidor. Que es José. José, nuevamente en la comisaría, en este caso ya no es por un tema homonimia, sino por un tema... De tráfico. De tráfico. Muy bien. No, ¿sabes qué? Tú eres microcomersalizador, no, yo no soy. Y lo someten a tortura. Y lo someten al pobre José nuevamente en la comisaría. ¿Qué es lo que hace Jorge? Es importante lo que tú mencionas, porque el proceso de habeas corpus no se limita tan solo a la protección del derecho a la libertad ambulatoria, es decir, el derecho a la libertad personal que cada ser humano tiene. Si no, se extiende igualmente a otro tipo de derechos que de alguna forma se vinculan a este. Por ejemplo, el derecho a ser tratado, o más propiamente, el derecho a no ser tratado de manera humillante, de manera vejatoria, o a ser torturado con el propósito de obtener testimonios propios, es decir, hacia responsabilidad propia, o impropios, hacia responsabilidades familiares. En ese caso, evidentemente, esto se tiene que determinar a través de una pericia psicológica y a través de un certificado médico legal que determine que durante la estancia de Jorge en la dependencia policial, a Jorge se le maltrató. Jorge tiene hematomas, Jorge tiene heridas, y que estas hematomas y que estas heridas son consecuencia directa de algún acto cruel, alguna tortura, alguna lesión, o alguna autoprotección que haya generado él sobre los policías. Si esto es así, y ya tenemos una confesión donde Jorge admite haber consumido y que además iba a traficar eso, esa prueba es inválida. Ese testimonio es inválido, por una razón en particular, porque fue coaccionado. Su testimonio no fue libre, su testimonio no fue espontáneo, fue direccionado hacia su autorresponsabilidad. Y en la medida que ningún testimonio o declaración a una ausencia de autoincriminación sea reputado por medios ilícitos, como sea la tortura, como sea someter a Jorge a tratos inhumanos, a pegarle, a lesionarlo, a tirarle un reglazo, a jarrarle el cabello, a hacerle el famoso waterboarding, ingresarlo sobre una cubeta, esos testimonios son absolutamente prohibidos porque violan un derecho fundamental. Y ahí, en este caso, Jorge, igual, o sea, la misma mecánica... Igualmente, Jorge puede presentar, Jorge o un tercero, un familiar o amigo de Jorge que conoce esa situación, o incluso un policía que no participó de esa intervención puede solicitar a un juez penal la intervención para que Jorge sea inmediatamente puesto en libertad. Y además, como pretensión accesoria, de que el testimonio brindado por Jorge ante la dependencia y los efectivos policiales no carezcan absolutamente de no valor probatorio. Ahora, el tema es interesante porque este ejemplo en realidad es lo que muchas veces sucede en la vida real, o sea, las personas muchas veces son sometidas, no digamos, pues, no que siempre las instituciones públicas van a someter a las personas, sino simplemente es que se da, o sea, se puede observar. Vamos a continuar con los temas luego de la publicidad para poder saber muchos más ejemplos. Por supuesto, gracias. Cristian Armand, mucho más para tu elegancia, el estilo que tu imagen necesita, trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea es un maestro, un maestro al que reconocemos, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional, como que lo viene al sindial y lo mismo acá, o estaba en Iquitos, vamos a venir a Iquipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual sí quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves, de 8 a 9, la opinión de las y los jóvenes. Cristian Armand, mucho más para tu elegancia, el estilo que tu imagen necesita, trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, este tema está muy interesante, y bueno, es importante que todos los ciudadanos sepan cómo se puede uno defender ante determinadas acciones, no necesariamente diferentes autoridades. En este caso, hablamos de dos ejemplos puntuales que se desarrollaron en una comisaría, y cómo debe proceder el ciudadano ante el juzgado permanente. Ya sabemos muy bien que los sabias corpus son gratuitos, no necesitan la firma de abogado, en este caso estos pueden ser escritos o también en forma verbal. Para ello, tienen que exigir que la justicia esté a sus manos. Ahora, viendo el ejemplo que está en la comisaría, José, ya en este caso por la supuesta microcomercialización para poder obtener una declaración por parte de él. Ahora, lleguemos a un ámbito ya a nivel fiscal. Muy bien. En este caso está el policía, bueno ya. Ahora, a nivel fiscal, lo citan a José, llega a la fiscalía. Ya, su declaración, señor. Y en este caso el fiscal le dice, ya, para ver. Si tú no dices, José, ¿quién es el que te vende drogas? Te meto preso. Te meto preso por microcomercialización. Así es. Entonces, ¿allí podríamos interponer algún tipo de acción constitucional? Por supuesto que sí. En principio es importante manifestar algo, ¿no? El labios corpus es un proceso dirigido contra cualquier autoridad pública. Ya. Sea este un gobernador, sea este un gobernador que limite a través de una garantía de un derecho fundamental. Sea a través de un juez que juzgue un caso, no dentro de un plazo razonable, sino de manera eterna. Sea un fiscal que asuma un caso a nivel de una investigación durante muchos años sin que se defina la situación de esta persona. Sea una autoridad policial que te detenga en flagrancia cuando no cumple los supuestos para tal efecto. O sea, un policía cuando te detengan por homonimio cuando tú no eres la persona que se encuentra en condición de requisitoriado. Igualmente, si es que el labios corpus procede ante cualquier autoridad capaz de decidir sobre la limitación de algún derecho fundamental, este es extensible igual a una dependencia fiscal. Un fiscal en ningún caso puede ordenarte brindar una declaración a costa propia, a costa de tu propia libertad. Un fiscal en ningún caso puede exigirte reconducir tu declaración en contra propia o en contra de un tercero. En ningún caso el fiscal puede ordenarte a que declares en un sentido, coaccionándote, intimidándote a través de alguna ventaja que tú puedas recibir. Esto, por supuesto, tiene sus límites. A nivel de un proceso propiamente judicial, si un ser humano procesado por un delito que ha cometido o que presuntamente lo ha cometido, sí puede acogerse a determinados mecanismos que el derecho te otorga. Para hacerlo en cristiano, si es que quiero de alguna forma que me atenúen a algún grado de responsabilidad penal, me acogería a una institución denominada Confesión Sincera. Si no quiero que el juicio continúe porque sé que perfectamente voy a salir condenado, bueno, me acojo a la conclusión anticipada del juicio. Pero nótese que tanto en la Confesión Sincera como en la conclusión anticipada son declaraciones espontáneas, que no son coaccionadas, que no son intimidadas, que no son dirigidas. Y herramientas procesales, por supuesto, capaces de instrumentalizar esto. En el caso de que planteas del policía y del fiscal, en ningún caso puede obligarte a declarar contra ti mismo. El labioscorpos también no solamente protege contra ese tipo de violaciones a la libertad mulatoria, sino igualmente protege en el escenario que tú me estás planteando. Existe una garantía, la garantía de no autoincriminarte. Es decir, no puedo autorresponsabilizarme. Quien tiene que responsabilizarme es el fiscal, no soy yo. Y si es que existe algún medio de coacción capaz de vulnerar esa autenticidad de mi libertad de declarar, allí también prosperen labioscorpos. Pero lo que pasa es que el costumbrismo en realidad y lo que muchas personas no saben es que el labioscorpos solo es... Cuando estás privado de libertad. Nada más. Así es. Y déjame allí, Salvatore, si me permites agregar algunas cosas más. Claro. El error no puede generar derecho. Exacto. Es un error que la fiscalía coaccione, por supuesto, pero eso no puede generar derecho. Y tanto menos puede generarte una condena. Al punto que, con el nuevo modelo de proceso penal, es casi obligatoria la exigencia, incluso a nivel de testigos, de un abogado defensor. Claro. Precisamente para evitar esas variaciones de testigos acusados. Y además, también reforzando eso, Salvatore y ciudadanos y ciudadanas en general, no está bien visto que el labioscorpos tan solo sea cuando la persona está purgando condena. Incluso cuando la persona está purgando condena, pero está siendo sometida a tratos inhumanos, igualmente procede un labioscorpos. Este labioscorpos se denomina labioscorpos de naturaleza correctiva. Ahora, imaginemos, Dios no quiera, algún día caigo preso, Jorge, Jorge, sigamos con Jorge. Jorge está en el establecimiento penitenciario Los Supercampeones. Muy bien. En este establecimiento penitenciario Los Supercampeones, Jorge convive con un sentenciado por el delito de terrorismo, pero le está afrontando el proceso con prisión preventiva. Es decir, no tiene Jorge una sentencia, sino que un juez le dijo, tú vas a afrontar este proceso penal privado de libertad. Porque si es que te suelto, te vas, te fugas. Como quiero asegurarte a ti, Jorge, tu presencia en el proceso penal, te otorgo un mandato, prisión preventiva. Muy bien. Pero Jorge tiene la condición de procesado. Mientras que Sergio, el sentenciado por terrorismo, ya tiene una sentencia firme. Entonces, ¿cómo es posible que convivamos en una sola celda un procesado con un sentenciado? Allí, en ese escenario, prospera un habeas corpus dentro de esa correctiva. Imaginemos que Jorge cohabita con siete personas más en un lugar... Hacinado. Hacinado. En donde tan solo, a lo sumo, podrían permanecer dos personas. No es así. En esas situaciones de cohabitación y permanencia de características infrahumanas, también opera un habeas corpus de naturaleza correctiva. Si es que no soy atendido, o siéndolo, no me atienden de manera satisfactoria, agravando mi estado de salud, prospera un habeas corpus de naturaleza correctiva hacia el interno. Si es que me cambian de establecimientos penitenciarios, yo soy primario, he cometido por vez primero un delito, y me cambian al origancho, en donde están los reincidentes, igualmente ahí, opero un habeas corpus de naturaleza correctiva. Ya. O sea, para que esté claro, no solamente es para el tema de la libertad, sino para los temas de integridad física... Estamos hablando también de defensa... Por supuesto, Salvatore. Incluso cuando no se ha producido la libertad, no se ha producido la violación a la libertad mulatoria, pero hay la posibilidad real, cierta e inminente de que ésta se produzca. Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo una deuda de cerca de 5 millones de soles en el banco 5.000, y permanentemente, y esto es común de todos los días, y el ciudadano no lo sabe. Le brindo la respuesta. Y permanentemente, el banco Sencosud me llama. Día, tarde y noche. Por supuesto, están en su derecho a solicitar el pago de la deuda impaga, valga la redundancia. Hasta ahí todo está bien. Sin embargo, Sencosud contrata a seis sicarios, o a seis personas que se dedican a intimidarme en la esquina de mi casa, en la esquina de la casa de mis hijos, en la esquina de mi trabajo. Si bien no hay una privación, no estoy en la cárcel, no estoy en la policía, no estoy en la fiscalía, pero de alguna forma mi derecho se limita a ciertos espacios en donde no puedo frecuentar, como consecuencia de estos actos de hostilización, actos de seguimiento, actos de molestias o perturbatorios, como lo ha denominado el Tribunal Constitucional. En estos casos, igualmente opera un habeas corpus, se denomina un habeas corpus de naturaleza preventiva. Se prevé la consecuencia futura. Pero, por supuesto, esta situación de obstaculización, de molestias, de actos intimidatorios, debe ser evidentemente probada. Las citaciones policiales recurrentes y de maneras injustificadas, igualmente afectan tu derecho a libertad ambulatoria. Allí opera un habeas corpus de naturaleza preventiva. Las negatorias de órdenes inmigratorios, igualmente en esa situación, opera un habeas corpus de naturaleza preventiva. Así que ya sabemos si existen personas que nos tratan de intimidar porque tenemos algún ajuste de cuentas capaz, algún pago que no se ha realizado, posiblemente puedan embargarnos la casa. Tienen el legítimo derecho a poder iniciar una acción judicial sobre nuestros bienes, pero en ningún caso pueden privarte la libertad. Y si es que existe esa posibilidad y el escenario de inminencia, de realidad y de existencia de esos actos de hostilización, de molestias, actos perturbatorios, hostigamientos, en general definiciones parecidas, prospera igualmente un habeas corpus. Y nótese que no estamos en una libertad ambulatoria ya consumada, sino por consumarse. Claro, ahora ya hemos visto varios ejemplos que son puntuales, que son totalmente diferentes a la libertad personal. Propiamente dicha, así es. Propiamente dicha. Ahora, ya, ese es un tema muy puntual. Ahora, vamos ya a nivel procesal. Muy bien. A nivel procesal. Una persona, por ejemplo, X persona ha sido intervenida y en este caso el fiscal ha solicitado un requerimiento, un requerimiento de prisión preventiva. Así es. ¿Esta persona que está siendo investigada puede interponer un habeas corpus? Puede interponer un habeas corpus en la medida que, por ejemplo, va vinculado a que ya hay una persona privada de libertad a propósito de un requerimiento de prisión preventiva. Claro. No es así. Pero imaginemos que el fiscal solicita prisión preventiva por tan solo nueve meses. Ya. Y el plazo ya ha vencido. Nueve meses y un día, dos días. Y el fiscal no solicitó al juez una ampliación de la prisión preventiva. O solicitando una ampliación de prisión preventiva, no establece las razones por las que ese caso debe ampliarse a nueve meses más o a un tiempo que establezca la fiscalía. En ese caso, igualmente opera un habeas corpus de naturaleza traslativa. Traslativa. Hace un momento señalé que el habeas corpus en particular de naturaleza traslativa, queridos ciudadanos y ciudadanas, opera frente a dilaciones injustificadas o retardos propiamente de la Administración de Justicia. Pero no solamente en sentido estricto de la Administración de Justicia, sino de la Administración de Justicia igualmente extensible a los operadores fiscales. La frase que solté hace un momento lo grafica. No hay procesado ni investigado, no hay proceso penal o investigación que dure 100 años, ni ser humano procesado que lo resista. Igualmente, cuando un proceso no cumple con los estándares de razonabilidad adecuados en cuanto al plazo y también propiamente a nivel fiscal, opera un habeas corpus de naturaleza traslativa. Frente a un exceso de detención, frente a un exceso de condena, igualmente frente a un exceso de prisión preventiva. Claro, lo que pasa es que también todas las personas muchas veces cuando venga un familiar que está dentro de un proceso penal, lamentablemente, el fiscal ha pedido nueve meses de prisión preventiva, ya se la otorgaron, ya el juez ha resuelto. Si bien es cierto, hay herramientas procesales que pueden interponer un recurso de apelación, para que pueda haber la sala de apelaciones para que pueda determinar si es que se revoca o no, le dan comparecencia restringida, comparecencia simple. Es un tema ya que se va a discutir ya en la audiencia. Sin embargo, cuando se ve ello, que haya pasado mucho tiempo y se piden cosas adicionales que no están dentro de los plazos legales. Así es. Incluso hay casos más caóticos. Hace poco obtuve la libertad de un cliente por una situación realmente, llamemos, conmovedora para la Administración de Justicia. Digo conmovedora porque son hechos que no deben realizarse nunca. Planteaste un escenario en donde ya hay un requerimiento de prisión preventiva, se da una audiencia de prisión preventiva y se justifica la prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa si es que el fiscal solicita un requerimiento de prisión preventiva y no comunica al abogado a la defensa? No, pero eso se está vulnerando el derecho a la defensa. Por supuesto. El derecho a la defensa forma parte también del ámbito de protección de labios corpus. O incluso, se le comunica a su abogado para que vaya, informe en la audiencia y busque una comparecencia. No es verdad, una medida intermedia o menos lesiva. Pero, la Secretaría a cargo de ese juzgado que va a conocer esa prisión preventiva, no le entrega el expediente al abogado para que se pueda detallar y conocer íntegramente los motivos de la acusación. Las imputaciones. Exacto. El derecho a la defensa no solamente supone que el abogado tenga que estar parado e informar por su cliente. El derecho a la defensa supone, entre otras cosas, un conocimiento detallado de los términos de la acusación. De los términos del requerimiento de prisión preventiva. Luego, si es que yo no conozco los términos detallados de las razones por las que se solicita prisión preventiva y me mando así a informar, hay una violación del derecho a la defensa. El derecho a la defensa supone una defensa material, eficaz, no nominal, no formal. Leer el expediente e irse es formal, nominal. Irse con el conocimiento detallado es una defensa eficaz. Ahora, tengo una pregunta más porque ese punto es muy interesante, pero lo vamos a desarrollar luego de la publicidad. ¿Te parece? Encantado, por supuesto, gracias. Gracias. El maestro al que reconocemos, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional, como que lo viene así un día, lo mismo acá, vamos a estar en Iquitos, vamos a venir a Iquipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese parámetro con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de la y los jóvenes Bueno, continuando, lamentablemente, el tiempo es muy ingrato que digamos, pero vamos a llevarlo a unas conclusiones finales, porque de todas maneras, mira, la verdad, Juan Carlos, que el tema es tan interesante... Y rico en contenido. Sí, no, que debemos tratarlo, yo creo que más extensivo en otro programa, o sea, de todas maneras te vamos a invitar, pero vamos a ir a una conclusión, para ver, ayúdame con las conclusiones para poder puntualizar para qué sirve el habeas corpus y todos los ciudadanos sepan muy bien que esto en realidad es una herramienta útil dentro del derecho. Muy bien. El habeas corpus constituye también una garantía, precisamente para generar un mecanismo que garantice, como su nombre lo manifiesta, cualquier acto de arbitrariedad, cualquier acto de persecución indebida, cualquier acto de detención injustificada, cualquier acto de prisión sin una motivación adecuada, cualquier acto de detención en condición de homonimia, cualquier acto de privación de libertad en condiciones de hacinamiento o infrahumanas en general. El habeas corpus es de una utilidad no solamente procesal, sino una utilidad de acceso flexible y de acceso inmediato al ciudadano. El habeas corpus tiene un tratamiento diferenciado que precisamente se ha hecho diferenciado para que el ciudadano de a pie pueda mecanizarlo sin requerir la presencia de un señor de saco y corbata que lo ayude a realizar este procedimiento. No se requiere firma de abogado, puede ser el afectado o un tercero directamente vinculado. Existe siempre un juzgado que permanentemente realiza procedimientos de estos, tramita procedimientos como estos y existen mecanismos procesales bastante sumarios y bastante rápidos para lograr finalmente lo que se pretende con un habeas corpus, que es el cese de la violación, el recobre de la libertad y la disposición para que esto no vuelva a realizarse ni por ese funcionario ni por otros funcionarios nunca más. En definitiva, es un derecho que se encuentra en el alcance de todos, no solamente a nivel de una norma, sino a nivel propiamente de la forma en cómo es tan flexible el procedimiento para que todo ciudadano pueda acceder y utilizarlo de una mejor manera en los escenarios, por supuesto, que hemos descrito. Doctor Juan Carlos Portugal, ha sido muy didáctico para poder desarrollar el tema de habeas corpus. Yo sé que todos los ciudadanos en este momento deben estar muy contentos porque en realidad ya tienen una herramienta más para que puedan ser respetados sus derechos. Así es. Bueno, darle las gracias. A ustedes, por invitarme. No, nada que ver, es un excelente docente universitario, porque yo me imagino que si enseña así en todos sus cursos, yo me imagino que todos sus alumnos deben estar satisfechos, así que... Salvo en los exámenes, finales y parciales. Oiga, ahí sí lo deben como que odiar un poquito, pero... Un poquito, un poquito. Pero bueno, muchas gracias por visitarnos, gracias por haber desarrollado el tema de la habeas corpus, y espero que en una próxima oportunidad poder tenerlo nuevamente como invitado. Educar en derecho es lo más lindo para todos. Con todo gusto y a la espera de nuestra invitación. Gracias. Bueno, señores, hemos tenido al doctor Juan Carlos Portugal Sánchez como invitado, docente universitario, que ha tratado en forma muy explícita el tema de la habeas corpus. Pero bueno, estos son uno de los temas que nosotros tratamos aquí en nuestra Casa de la Constitución, y bueno, seguiremos adelante para poder brindarles mayores herramientas dentro de lo que es el mundo de derecho. Muchas gracias y será hasta la próxima. A Tito Borea los saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución, y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.